Señor Majestuoso Eres Y tu gloria no se compara Te exaltaré mi Dios o Rey y bendeciré tu nombre Eternamente y para siempre Todos los días te bendeciré Y alabaré tu nombre Eternamente y para siempre Grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera Y su grandeza Es inescrutable Así es Y su grandeza Es inescrutable Grandeza superioridad tienes tu Autoridad sobre toda mi vida Mi Redentor quiero andar en rectitud Y hablar acerca de tus maravillas Aunque sé que poco tú no pides Tú pides todo Y eso es lo que día a día quiero ofrecer Disfrutar el gozo de la salvación Ya que el pecado quiere interponerse Verme caer Y sé que separado de ti No podría pelear la batalla espiritual Me guías a vivir por fe Contemplar tu hermosura Manteniendo la mirada en lo eterno No llevarme de las cosas que se ven En tu presencia Dios Y en tu gran poder Hay esperanza tu amor me alcanza Bendice alma mía el Señor tu Rey Medita en cada una de sus obras Contempla la belleza de su santidad Encamínate a la verdad Busca la verdad Busca la manera siempre de agradar Al Señor en todo lo que hace Señor majestuoso eres Y tu gloria no se compara Te exaltaré mi Dios o Rey Y bendeciré tu nombre Eternamente y para siempre Todos los días te bendeciré Y alabaré tu nombre Y alabaré tu nombre Eternamente y para siempre Grande es el Señor Y digno de ser alabado en gran manera En gran manera En gran manera Begrado